Las Perseidas son la lluvia de estrellas más importante del verano, aunque en realidad ni es lluvia ni son estrellas. Eso ocurre cuando un grano de polvo entra en la atmósfera. Las Perseidas en particular vienen de un cometa que se llama Swift-Tuttle, que fue descubierto en 1862. Pues ahí, alrededor de agosto, la Tierra va atravesando esas trazas de polvo que nos ha dejado ese cometa. Aunque comienzan a verse desde mediados de julio, será este fin de semana cuando más y mejor se aprecien. Es decir, tanto la noche del 12 al 13 de agosto como del 13 al 14 debe haber altos ratos de meteoros de Perseidas. Un lugar oscuro, con poca contaminación lumínica, sería ideal. Más alto posible en las montañas, sea en el Teide o en el Ojo de los Muchachos, esté donde esté. Para verlas no es necesario disponer de ningún instrumento óptico. El ojo desnudo es el mejor instrumento para ver estrellas fugaces. Preparen pues su batería de deseos, porque se esperan hasta 100 de estas Perseidas por hora.